Muchachita Veinte añeras, obrerita, que al amanecer Pasabas con tus compañeras tan lindas y tan dijeras rumbo al taller A tu paso parecía que en la calle se asomaba el sol Y al mirarte cada día en mi alma florecía Como cálida ilusión el anhelo de tenerte para mí toda la vida En silencio te adoraba y en un mundo sin palabras Te ofrecía el corazón mientras vos me sonreías prometiendo amor Y en esa calle que alucinabas Con el sol de tu mirada Hoy me ve triste al pasar Añorando aquellos días de esperanzas y alegría Ya no estás en mi camino Y aquel sueño amanecido al calor de tu mirada Es como un sorzal herido que muriendo va Muchachita Con tu ausencia te llevaste Mi mejor quimera Y al no encontrarte en las auroras El alma triste llora Mi soledad Mi mejor quimera